Yo siempre quise estar al lado de una leyenda del mundo de la farándula y no pensé que se me fuera a hacer tan pronto. Oiga, ¿puedo pedir un favor? Cánteme el de la Martina. Quince años tenía Martina cuando su amor me jugó. Ay, bien que se la sabe también, es como era trasvesti. No es Irma Serrano, Irma Serrano. ¿Cómo está? Bien, ¿le gustó la cita? Ah, sí, me cantó. Quiero que sepan que estuve por primera vez en un espectáculo en Torreón en Viva la Radio. Dejé ir a Zumba de 8 a 9 por irme al espectáculo ese donde se presentaron los chicos del barrio, las trocalosas de aquí de Monterrey, El Flaco, La Católica y muchos grupos musicales más. Y dije yo, ahí voy a ir, sí, llegué cuando estaba la segunda canción de La Trocalosa. De ahí tuvo el grupo Tropicoso y luego tuvo La Católica al último cerro con broche de oro, entre paréntesis los chicos del barrio. Y como a mí me gusta cantar la cita, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Pues terminó de cantar esa canción, se la mandé a Exxon y de repente se soltó el... ¿Pasó? Pues se pelearon, hicieron un borlote los muchachos de ahí de Torreón. Llegó seguridad, llegó la policía, de cuenta que yo me quedé así. ¿Firme? Me quedé así porque no supe qué hacer, pero todo el mundo corriendo ahí en la Plaza Mayor. ¿Se imaginan en la Plaza Mayor? No podían, yo no podía ni correr a ningún lado de tanta gente que andaban persiguiendo. Pero lo bueno que hice el video y te lo mandé. Así es. Señores de Multimedio Radio, qué mejor publicidad quieren que la de Pimpinela, ya ven. Habla mejor que los conductores que tienen ahí. Ya dijo el mejor line-up que todos los que anduvieron haciendo promoción, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Tan bonito que estaban cantando los chicos del barrio, pero tuvieron que suspender por el pleito. Así es. Oiga, imagínate. ¡Imagínate! Que yo no soy yo. Ay, amor. Que soy el otro hombre. Que esperaba ver nada. Oiga, que ha hecho, lo vi muy internacional, allá en el estreno de la película de Cassandro. Sí, gracias a Dios a Amazon, gracias por invitarme a ver la película de Cassandro. Ya van mareadas cuatro veces que han invitado a Utah, Nueva York, Los Ángeles y El Paso. Y, pues, muy bonita la película. Y gracias también por hacerme un espacio en la película. ¿Cómo vivió ese momento de estar en el desfile, el estreno y todo? Por sentir bien bonito porque había máscaras de Wagner, había máscaras de La Parca, puro mexicano. Era un desfile donde había pura gente mexicana. Me la pasé de maravilla. Una experiencia más. Y, la verdad, los recuerdos son los... Es bonito recordar, la verdad. Y, sobre todo, reconocimiento también a su trayectoria. Que usted, este... Que Cassandro tuvo ese gesto de tomarlo en cuenta y de que usted fuera su acompañante. Qué chulada, ¿no? Sí, pues, ya tenemos... Cuando... Teníamos como unos veintitantos años siendo pareja en México. Y, pues, cómo no me iban a invitar. Pues, soy parte de su vida. Parte de su vida, pero, pues... Era la vida de él, no la vida mía. Pero, vivimos momentos muy inolvidables. Y, lo más importante, que me la pasé bien y me tomaron en cuenta. Haciendo, así rapidito, una recapitulación de cuando conoció a Cassandro. Usted fue el que descubrió a Cassandro en Ciudad Juárez. Y, mal no recuerdo, que usted fue, lo vio y usted se lo trajo a la Ciudad de México. Bueno, por eso fue el motivo que me llevaron a Amazon. Porque Cassandro les dijo que yo fui el que me lo llevé de Juárez a México. Y sí, cuando andaban los Reina, My Flower, Pimpinela, los exóticos, allá en los 89, en el toreo, me llegó una gira a Juárez. Y conocí yo a Mr. Romano. Luchaba como Mr. Romano Cassandro. Y luego Mr. Romano luchaba como Rosa Salvaje. Total, hicimos mancuerna, hicimos amistad. Yo iba por dos semanas, tres semanas. Pues, ahí me quedaba jueves y domingo, jueves y domingo. Y hasta que se hizo exótico. Y vámonos, me dice su mamá, ahí te encargo a mi negro. Y él siempre lo ha dicho, gracias a Pimpi que me llevó a México. Y por eso fue el motivo que también me invitaron a la película de Cassandro. Porque él dijo que me invitaran porque yo me lo llevé a México. Él sí está agradecido, no como muchos. Oiga, ¿y cuántas vivencias al lado de Cassandro? Anda, la verdad, anécdotas bastantes. Muchas de las que se me vienen a la mente. Una vez cuando iba a Juárez, en ese tiempo que lo conocí. Había mucho chulo en ese tiempo. Bueno, todavía hay mucho desmadre, con el perdón de la palabra. Íbamos a los burros en frente del Nery Santos, que le decían los burros del negro. Habían puestos en frente. Ahora no, ahora es un parque donde está la foto de Juan Graviel. Un parquecito ahí de diversión. Pero antes eran puestos de burros. Y ahí íbamos a cenar yo y Cassandro. Y no faltaba el cholo que decía, ay, maricones. Y pues nosotros los agarrábamos y los echábamos en los botes de la basura. Pero los botes de la basura son de los grandotes, no de los chiquitos. Pa, pa, pa. Y los echábamos hasta allí. Y así es donde nos fuimos ganando un lugar. Y hasta que ya decidió Cassandro, pues llévame a México. Yo soy del Pasoteja, pero yo me hice en Juárez. Yo quiero ir a probar suerte a México. Y dije, pues de una vez vámonos. Antes eran otros tiempos. Rendía más el dinero. Había más amistad. Había más unión. Ha cambiado mucho ahora el ambiente luchístico. Que yo me acuerdo, ay, sí, así espontáneamente. Le dije, vámonos. Nomás pidele permiso a tu mamá. Y su mamá, Carmelita Descanse, me dice, ahí te encargo de mi negro, Pimpi. Y nos fuimos a México. Comenzó de ballet. De reina May Forle, Pimpinela. Con su ballet Cassandro. Y ya después él se fue abriendo puertas solas. Porque cada quien se gana el lugar. No vayas a decir que, ay, porque yo lo hice campeón. No, no. Aquí, a mí a May nos recomendó reina en México y cada quien llegó donde estamos. Y si nos vamos un poquito más atrás, May Flower y usted empezaron prácticamente juntos. O empezó un poquito más, primero May Flower y luego usted, ¿verdad? Seis meses cuando May andaba como mi Full Hour Men. Y yo empecé a luchar como la Pantera Rosa, pero ella tenía seis meses. May es mayor que yo en la lucha, bueno, de edad y de la lucha seis meses más. Pero, como te digo, Dios nos da lo que nos merecemos. Lo que es para uno es para uno. Muchos dicen, muchos dicen, la película era para Pimpi. Y otros dicen que para Cassandro. A mí no me gusta el Facebook y ni quiero saberle, fíjate. A veces no quiero ni saberle porque me siento mal que hagan esos comentarios que la película era para mí. No, yo estoy consciente cuánto Cassandro tuvo, cuánto se sacrificó yendo a Inglaterra, Londres, Japón. Pues siendo ciudadano americano se le facilitaba más ir allá. Entonces yo sé todo el sacrificio que hacía él para llegar a tener su sueño, cumplir su sueño, hacer su película. Y gracias a El García pues se la hizo y gracias a Dios que es lo más importante. Porque la película no era para mí, era para Cassandro y me siento orgulloso que haya logrado su sueño. Y es bonito que Dios lo haya dejado, a pesar de que tuvo un derrame y un embolio, que vio la película. Eso es lo más bonito que siento yo porque sí he ido a verlo frecuentemente. Y ya ahí poco a poco va mejorando, pero ahorita lo traen en Frega, que en entrevista y que Telemundo y que para arriba y para abajo. Sí, pero ahorita está en su momento la película y pues yo no puedo estar allá porque yo también le digo, yo quisiera estar aquí acompañándote. Pero yo también tengo que trabajar. Tuve un mes, tuve un mes casi con él allá. ¿Sí lo vi ahí en las redes? Sí, estuve un mes y pues Diosito me manda por cositas buenas, por el camino. Yo me digo, Diosito, dirígeme por donde me quieras dirigir. Yo sé que mi Padre Dios viene atrás de mí cuidando mis pasos, cuidándome mis pasos y él no me va a dirigir por otro lado. Yo más Diosito me persino con la bendición de mi mamá y que el mundo ruede. Vamos a decirlo así, Casandro es ídolo internacional, pero usted es ídolo también nacional. Bueno, usted también ha tenido, vamos a decirlo así, giras internacionales, perdón, ¿por qué no decirlo? Pero aquí en México y actualmente es usted el exótico número uno y el que está vigente. Y eso se refleja en las arenas, la gente que se acerca con usted a pedirle fotos, las nuevas generaciones, los niños chiquitos. Entonces, yo creo que aquí públicamente se lo digo y humildemente, ese es el reconocimiento que le damos a usted como uno de los mejores luchadores. Y sobre todo, que ha luchado por tener un lugar en este deporte y que ha tratado de, ahora sí que, de ayudar a los demás. Eso yo se lo reconozco, de verdad, siempre con una humildad que tiene usted. No, la verdad, yo, ¿qué te diré? Pues me considero un buen ser humano. Ayudo sin recibir a cambio nada y sin referir porque el que te da es el de arriba. Cuando uno actúa de esa forma, Diosito te recompensa de muchas formas. Y lo tengo bien claro, la verdad. Y no digo nombres, pero sí, sí he ayudado a gente. Y pues sí me siento orgulloso que la gente venga y me salude y me abrace y haga una impresión en su cara que, Pimpi, yo te miraba cuando estaba chiquillo. Y me siento bonito que esté vigente todavía, gracias a Dios, porque yo ya nací con eso. Yo nací para ser luchador, a lo mejor Dios me dejó mis dos pies para seguir dando un espectáculo, a lo mejor para seguir haciendo reír a la gente, ¿verdad? Pero, pues, me siento feliz con lo que Dios me ha dado. Yo no soy egoísta. El sol sale para todos y cada quien tiene su lugar. Vamos, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuál ha sido el duro precio que Pimpinela ha pagado para llegar hasta donde está después de 40 años, de más de 40 años de trayectoria? No, 37, 37, sí, 40, no. Lo más feo que me ha pasado, ahora que ando como independiente, me he dado cuenta que no disfruté mucho a mi mamá como la debería de disfrutar, a mi familia. Me he perdido de tantas fiestas, me he perdido de tantas, tanto amor de madre, tantas reuniones, momentos inolvidables de mi familia. Ahora, que soy otro, solo por hoy tengo ocho años, bendito Dios que soy limpio, que soy una persona que me gusta hablar las cosas como son, sin quitarle ni ponerle. Soy como soy, porque habemos unos en la casa y en la calle somos otros. Yo en la casa y en la calle soy el mismo y me vale. No soy monetario para caerles bien a todos, pero tengo ocho años limpio y veo las cosas, veo la vida más diferente a como la vivía antes. Y le doy gracias a Dios que me haya dejado mis dos pies, que me haya quitado de los vicios y disfrutar a mi madre que toda la tengo de 82 años y espero que mi padre, mi padre Dios me la siga prestando porque se siente bien bonito abrazarla, besarla y sacarla, que me vea bailar zumba y darle sus vueltas. Y disfrutar y disfrutar también a mis hermanos y hermanas, porque soy el orgullo para ellos, tanto los que tengo en Estados Unidos, tanto los que tengo en Torreón. Eres el orgullo de la familia hermano. Y ahora que me ven más en Estados Unidos, pues paso a saludarlos allá a Kansas y la vida me ha favorecido mucho, siempre me ha favorecido, lo más que desgraciadamente pues los vicios de antes no te dejaba ver en realidad lo que tú disfrutabas, la vida, la bonita vida que Dios nos ha dado. Yo como la estoy disfrutando ahorita en cinco sentidos, hasta tengo la facilidad de palabras. Y antes me hacían entrevistas y me decían, ay la pimpi anda bien peda. Ahora ya no mis amores, soporten porque estoy limpio, porque hay mucha pimpinela. ¿Y a quién es el que usted disfruta que lo entreviste tanto? Pues tú, mi amor, ¿quién más? ¿Con quién me desahogo más que contigo? Ay, pero a veces digo, ¡ay, ya basta! Oiga, espérense, porque después mucha gente se acercan compañeros de la prensa y dice que no les quiere dar entrevistas, que les dice que no más conmigo. ¿Por qué sí le da a los demás? A todos, no, para mí es un psicólogo, las cámaras siempre lo he dicho, con las camaritas siempre me desahogo, siempre me desahogo. Pero el número uno... Tú... Porque sabes por dónde llegarme. Él sabe por dónde llegarme y en qué momento agarrarme, sabe en qué momento me agarra. Yo le agarro y le llego por... Sí, me agarra y me agarra y me llega por donde más me gusta. Pero la verdad sí, la verdad mi respeto es para él, nunca le niego a él ni a nadie. Hay recomendados de él que me los manda y ellos saben que me los encuentro en León o en cualquier parte de la República y bajando de trabajar, de luchar, les doy las entrevistas. ¿Por qué? Porque sin ustedes los medios no hacemos nada, la verdad. Y yo siempre digo, a mí la cámara es un psicólogo porque ahí desembucho todo lo que yo traigo, todo. Claro, que cuando estoy solo me suelto para arriba llorando y me vale que la gente... Bueno, no hay gente, ¿verdad? Salgo del cine y ya a las 11, 12 de la noche, cuando voy a ver cine, vivo a dos cuadras de un cine más. Y salgo y volteo al cielo y me acuerdo de mi hermana que murió en pandemia. Me acuerdo de mi papá, de mi hermano, de mis seres queridos que se me han ido. Volteo para arriba, no hay nadie ya a esa hora, voy caminando a dos cuadras de donde están los cines. Volteo para arriba y me digo, ay Diosito, y me acuerdo de ellos y lloro como huyo, como huyo, como ladro, como perro. Pero, ¿qué crees? Me limpio, me limpio por dentro, me desahogo. No me interesa decir eso en cámara porque para mí son psicólogos los de la cámara. Porque me gusta desahogarme y me identifico tal y como soy, no soy otra persona, soy el que soy aquí. Y se lo agradezco de verdad que nos comparta estas palabras. Y ya estamos más cerca de hacer la entrevista, ahora sí, en el estudio. Ya estamos más cerca de casarnos, mi amor. Chao, chao. Venga mañana, ¿eh, no, mi amor? Oiga, no le... Oiga, que le digo que pronto vamos a hacer la entrevista, pero dígale. Sí, porque la gente quiere saber todo de Pimpinera. Claro que sí, yo a mí que me pregunten lo que quieran. Pero que venga a Monterrey, pues no quiere, ya le hablé y para que venga al estudio y no quiere. Venga mucho yo a Conchabana y también Conchabana. Ahí sí tuve tiempo para darle una entrevista sin censura a un muchacho de allí del show. Y también me desahogué y me gustó mucho la entrevista porque fue parte de mi vida. Hablé hasta lo que tenía guardado, que tenía que sacarlo. Que iba a ser papá, que estuve con una mujer y que no se logró el bebé. ¿Por qué? Porque tenía que encontrar mi entidad. Y lo digo. Sí, estuve con una mujer llegando a México en el 87. Con las personas que me abrieron las puertas a mí, a Rudi Reina Mayflower. Y pues yo en ese tiempo pues andaba yo entre copas. Y entre las copas pues me acostaba yo en su cama. Me tocó, la toqué y pasaron cositas. Pero yo no estaba en el juicio. Pero mi mente estaba pensando en otra persona. Son cosas que no sé, que no me importa lo que diga la gente. Pero quiero que me conozcan más quién soy yo. No más de la lucha. Que conozcan lo personal de Pimpi por todo lo que pasó cuando estuve en México. Pero encontré mi entidad y mi entidad es que me gustan los hombres. Porque para qué voy a vivir una vida engañada como muchos que la viven. Que si soy, que no soy, que tienen familia y que andan ahí en los bares gay. No, yo soy gay y lo digo a gritos. Soy y no me importa. Muy bien. Su historia de vida es muy interesante. Y espero que pronto podamos platicar de eso y más. Eso y más. Prense el próximo capítulo. Muy pronto se lo daré. Y vamos a despedirnos cantando completa una canción. La de... La que cantamos. Para qué, para qué, para qué, para qué llorar. Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir. Siendo la vida tan maravillosa. Gracias Monterrey. Los amo. Cuídense. Bye. Yo quiero que me... Comprendas lo que ahora voy a decirte. Y también que me... ¡Ah, ya! Que no es mi intención herir. Resulta que ya no te quiero. No preguntes. El motivo. Ni yo mismo lo comprendo. Él no quiere. Nada contigo. ¿Por qué? Ay, no sé. No sé. No sé. Gracias. ¿Cómo dice el coro? No sé por qué realmente. Cante. No sé cante. Los esperamos para el próximo capítulo. Ahí está. Nos vemos. Continuamos aquí en el blog de la lucha. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.